En comunidadnautica.com vas a encontrar la más completa información de la náutica deportiva tanto local como mundial y por supuesto los contenidos de Paralelo Cero Magazine, Paralelo Cero TV y también de Esloras. La Walletender 48 es un producto realmente excepcional que es el primer lanzamiento logrado luego de la fusión de Wallet Yachts y el Grupo Ferretti. La vemos. La Walletender 48 es el primer nuevo proyecto que nace de la asociación entre Wallet Yachts, con sede en Mónaco, y el Grupo Ferretti. Este modelo lleva a todos los distintivos de Wallet confirmando el ADN de la marca, es decir, diseño de firma, rendimiento comprobado, diversión y flexibilidad, los cuales continúan bajo la nueva alianza estratégica. Estas son sus principales características. Eslora total 14 metros y medio, manga 4 metros 40, calado a 1 metro 20, desplaza 11.500 kilos. El depósito de combustible es de 1.400 litros, el de agua potable 240 litros y está motorizada con dos Volvo Penta IPS 650. El renovado diseño icónico de la Walletender proporciona una experiencia única a bordo gracias a sus nuevas comodidades y características. Mantiene soluciones elegantes que definen el enfoque de la marca para combinar la forma con la función. Las secciones abatibles de las bandas aumentan el tamaño del sector, que termina con una gran plataforma de popa. El nuevo volumen interior ofrece más comodidad y mayor funcionalidad, proporcionando una cómoda cabina con cama doble, galley y baño compartimentado. En el exterior hay mucho espacio para relajarse en los generosos asientos y colchonetas. Los asientos del cockpit se pueden configurar de modo longitudinal o transversal para dar más comodidades tanto en navegación como cuando la embarcación está fondeada. El paquete estándar de propulsión comprende dos motores Volvo Penta IPS 650 con un total de 960 HP, con los comandos originales del sistema. Con esta motorización la Walletender alcanza una velocidad máxima de 38 nudos. Un interesante opcional de este producto es el estabilizador giroscópico, que está ubicado en un compartimiento cerrado donde también se encuentran los cuadros eléctricos. La primera unidad de la Walletender 48 se presentó mundialmente en el Can Yachting Festival de este año.